¿Qué función tiene el sistema linfático? Recuerden que es un órgano de eliminación de basura de toxinas, donde él se encarga, a través de todas estas mangueras linfáticas, de recoger la sangre que se sale de los vasos sanguíneos, en los tejidos, en forma de plasma, y todos estos tubos linfáticos recoge toda esta sangre en forma de plasma, la transporta, la filtra en los ganglios linfáticos y la lleva de vuelta nuevamente a la sangre, o sea que es un sistema abierto, donde comienza en los tejidos y termina en la sangre, a diferencia del sistema circulatorio, que es un sistema cerrado, la sangre no sale del mismo lado, circula y circula con una presión. Ahora, el sistema linfático no tiene presión ni motobomba como las arterias, por eso es que la mejor manera de mover la linfa es a través del ejercicio que promueve la contracción muscular, esta ordeña en los vasos linfáticos y hace que se mueva en contra de la gravedad.